Bueno, a ver, yo tuve la suerte que, a pesar de que ocupaba el lugar de Maradona, como Maradona es tan grande, tan gigante, nunca le puse en mi cabeza a la hora de reemplazar lo que estaba ocupando el lugar de él, ¿no? Yo siempre traté de jugar de Leo Rodríguez, de tratar de hacer lo que yo venía haciendo en San Lorenzo, y lo que yo venía haciendo en San Lorenzo, poder repetir una selección argentina. La verdad es que, antes de la confesión, tuve la suerte de un entrenador que rápidamente convocó, me dio mucho respaldo y mucha libertad para jugar. También tuve la suerte que apenas entré, apenas entré en el campo, prácticamente las cosas me salieron bien. Y yo creo que avanzar bien es muy importante cuando no tiene un rol tan específico como es el puesto de número de vidas en Argentina, ¿no? No voy a buscar otra posición en el campo. Así que, por un lado, nunca, nunca, nunca sentí la presión de reemplazar a Maradona, y yo creo que eso fue lo que me hizo rendir la manera que lo hice, ¿no? Y que ahora yo, fundamentalmente, mejor jugador de la Copa América en 2021, es un logro y un premio que yo lo llevaré conmigo hasta el tiempo de vida de mi vida. Así que, en el sentido racional, no es una ganadería.